Buenos días gente, hoy es agosto 2, son las 5 de la mañana con 29 minutos Vamos a ir a correr un poquito, ya tiene mucho que no corro Por ahí está la luna y por allá está saliendo ya el sol Vamos a ir a correr hoy después de mucho tiempo Gente, mi primer vuelta la acabo de completar Después de 9 minutos, no sé si se mire, pero son 9 minutos los que he estado caminando estoy calentando Voy a empezar a correr un poquito así es que ya amaneció prácticamente Me voy a echar unas 3, 4 vueltas Bueno pues ya llevo la segunda vuelta caminando Llevo 18 minutos aproximadamente Es una milla 18 minutos Así es que vamos a empezar ahora si a correr un poquito despacio trotando Trotando como caballo, siento que cuando digo trotando me siento caballo Pero bueno, vamos a darle, porque hay que bajar de peso No puede ser, no puede ser, solamente corrí un cuarto de milla Ahora si soné como caballo Un cuarto de milla y estoy muerto Pero lo importante no es eso, lo importante es comenzar y hacer el ejercicio Como les comento antes corría 6 meses al año Todos los días Mi trabajo Era Levantarme a las 4 de la mañana Irme a trabajar corriendo Con mi mochila Eran Aproximadamente 7 millas de ida 7 de venida Van 14 Después Me tenía que ir Otra vez en la tarde cuando Eran como las 7 de la noche Me iba Otras 10 millas De ida y 10 de venida O ya eran como 37 Las corría 5 días a la semana Un día Corría solamente 20 Y otro día solamente corría 14 Pero eso Era como Diario Entonces Pues bueno Regresar de Después de unos meses Se siente Sumamente pesado Mucho más Siento que Es demasiado Pero Es así como Si me faltara el aire Lo juro Si me falta el aire No puedo Pero bueno Ya comencé con el primer día Espero y estar corriendo Durante el próximo mes Al menos unas 3 veces a la semana Tengo una competencia Carrera Para divertirme El día 25 de agosto Entonces hoy es día 2 Prácticamente nada más faltan 23 días Y esa corrida Van a ser 5 millas Así es que me voy a empezar a alimentar bien Me voy a empezar A alimentar saludable Porque he estado comiendo Demasiada comida chatarra Demasiada Tacos, tortillas Ay Riquísimo Como Este año se me ha hecho Muy complicado Poder dejar de Comer todo eso Muy muy difícil Pero bueno Ya comencé La tarde me voy a la tienda Me voy a comprar mis frutas Mis verduras Unos cereales Unas leches orgánicas Y A comenzar a darle 3 días a la semana 2 días a la semana Para empezar la primera semana Hoy es mi primer día La siguiente semana es para venir lunes Bueno Lunes, miércoles y viernes Y a seguir aumentando un poquito a poquito Ahorita Llevo 2 millas ya Pero bueno Vamos a seguir llegando Son 24 minutos No se mira bien 24 minutos pero vamos Bueno gente Ya Fueron casi los 42 minutos que corrí Y Vamos a ver Si podemos ver Si podemos ver Vamos a ver Como esta mi pulso 141 Así es que pues andamos Estamos todos sudados Todos cansados Después Después de haber corrido casi 3 o 4 millas Ahorita voy a mirar Bueno pues fueron 3 3.5 millas aproximadamente Estuvo duro la corrida De una milla De una milla Solamente estaba corriendo Un cuarto de milla Y me cansaba Súper rápido Antes que tenía condición Corría 5 o 6 millas seguidas sin parar Pero bueno Cambiaron los tiempos y Quiero volver a agarrar esa condición Bajar de peso Porque estoy pesando bastante ahorita Y bueno gente Pues por ahí se mira que estoy todo sudado Son Bueno pues ya Ahí salió el solecito Son las 6 con 17 minutos Y apenas vengo llegando a trabajar Así es que vamos a echarnos un baño Porque estuvo duro esta corrida Pero me estoy satisfecho con lo que hice el día de hoy Tenía 3 semanas queriendo empezar a hacer esto Y hasta hoy me animé Así es que todavía me tengo que llegar Tengo que llegar a trabajar Necesito terminar de editar un video Tengo como 5 videos listos que necesito subir Hoy es otro día estoy aquí con el niño Le voy a enseñar el video que grabé ayer El miro cuando le hice la broma a la niña Pero Le voy a enseñar el video para ver como reacciona Vamos a ver Mira Sam Resulta que vengo a mi alma a comprar pañales para el chiquillo Y ahora venimos a Marcon al Salón Que no hagan A comer Que querían Ya comer de una casa pero Subtítulos Después de haber reparado ya la computadora, pues ahora resulta que ya se rompió la pantalla y por aquí está, se rompió esto, se rompió esto, ya se rompió, por aquí está, ya está rota, ya se rompió muy bien, ya no sigue, ya no prende, ya murió un parque, un poco todo, así es que pues ya no tendré computadora, buenos días, saludos, segundo día corriendo, me acabo de meter aquí, no me hubiera perdido, donde hay poderes policías, pero lo importante es hacer ejercicio, así es que vamos a darle. ¡Gracias!